Muy bien, 11 de 3 minutos, Daniel Alacia, vamos con algo de información, actualizamos lo que está ocurriendo a esta hora en nuestro país, dale. Bien, más emboscadas y raptos a conductores, un hombre fue capturado tras una trampa callejera, dos hermanos secuestrados tras un choque, los últimos datos que brindó la policía. Arrestan a un menor de 15 años por un homicidio de Córdoba en barrio Patricios, 17 años, un hecho de violencia urbana. Aumenta la luz hasta un 34% en 35 localidades del interior. El ERCEP habilitó los incrementos tarifarios solicitados por las cooperativas eléctricas. Confirman el paro nacional para el 31 de marzo. Paro nacional de los gremios del transporte terrestre, aéreo y marítimo, disconformes con la respuesta del gobierno a sus demandas respecto al mínimo no imponible para ganancias. Fracasó, lamentablemente, el trasplante de lentes intraoculares de Priscila, recordemos la chiquita que padece síndrome de Down. Padece de cataratas congénitas, estuvo esperando casi dos años. Ayer iba a ser un día de festejos, pero se transformó en un día de horror, porque después de estar más de cuatro horas en el quirófano, le dijeron, y a veces pasan estas cosas. Parece que en el hospital de niños, inclusive, no habría instrumental adecuado para extraerle ese implante que no es el que corresponde. Y de las nuevas prótesis, nada se sabe.